¿Qué os parece? Muy bonita esta FUJSRT400, escuchad como suena y lo mejor de todo como va, yo os voy a hacer una comparativa que vas a decir Miguel, te has vuelto loco del todo, pero no os hacéis una idea lo bien que van los 40 caballos de esta moto son espectaculares y fijaros qué bonita es qué racha más buena llevamos de probar motos para vosotros en el canal, qué motos más divertidas y esta moto, cómo engañan las apariencias con lo deportiva, que es lo fácil que es de llevar y lo cómoda que es de llevar, que es una pasada, pero bueno, como siempre empezamos por el principio Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz y en el vídeo de hoy, QJ motor SRK400, 400 centímetros cúbicos un motor bicilíndrico refrigerado por agua, 40 caballos que son espectaculares y aquí va, fijaros lo que os voy a decir, cuando lo he escuchado y cuando notas cómo va acelerando cómo empuja, sabéis a la moto que me ha recordado, a los motores de BMW de K1600 de 6 cilindros y me vas a decir, Miguel, de verdad esto se te ha ido la olla del todo no, no, en serio, empuja desde abajo, fenomenal, fenomenal no he llevado una moto de baja media cilindrada que tenga estos bajos y de verdad que es que esa entrega de potencia, el cómo vibra este bicilíndrico de verdad, va fenomenal, a ver, una K1600, son 6 cilindros, es otra liga pero el primer tacto, wow, qué pasada, no, la verdad es que la moto va fenomenal y fantástica doble disco delantero de 260 milímetros, horquilla invertida una pantalla TFT con muchísima información puñas retroiluminados, una postura de conducción muy cómoda fijaros, yo con mi 1,78, fijaros donde me llega, o sea, esta moto midiendo 1,60 la puedes llevar con toda la tranquilidad del mundo pesa poquísimo, 186 kilos, no llega ni siquiera a los 190 kilos un depósito con 13 litros de capacidad y medio el cambio va fenomenal, de verdad, el cambio va muy muy bien escalonado la sexta un poquito más larga esta moto, si estuviéramos en un autoban, seríamos capaces de llegar a haber hasta 180 kilómetros por hora pero de verdad, es que me ha sorprendido muchísimo de verdad, cómo empuja desde abajo es que sea la marcha que sea vamos a partir de 2.000 revoluciones y va empujando, va empujando, va empujando hasta el límite del corte de 10.000 revoluciones siendo una moto con una estética tan radical cómo puede ir tan sumamente bien y tiene esa entrega de potencia desde luego, para viajar una moto no es, ¿vale? porque ya estáis viendo que lo que es el colín es súper súper pequeñito ¿no? y desde luego una moto para ir dos personas no es pero para ir una sola persona a nuestro día a día una moto cómoda una moto que nos va a gastar poquito una moto súper económica 5.500 euros puesta en casa y desde luego, 6 añazos de garantía que es lo que están dando los chicos de QJ Motor esta moto nos la han cedido los chicos de Bikes and Bikes de verdad, el servicio de atención al cliente de QJ Motor es una auténtica maravilla os van a ayudar en todo lo que puedan incluso si quisierais si compráis la moto a través del servicio de QJ Advance a los 3 años podéis cambiarla a la moto por otro modelo de QJ también por lo que oye ahora me compro una moto deportiva y dentro de 3 años la cambio por una moto trail todavía la moto va a seguir en garantía con un muy muy buen servicio de postventa y sobre todo porque os van a dejar probar la moto que es algo que yo siempre os digo siempre que me preguntáis en el canal oye Miguel, pero ¿cómo va? ¿cómo la ves? pruébala pruébala para que veas si es esa la moto de tus sueños o no a mí de verdad que me ha divertido y me ha encantado muchísimo pero sobre todo eso es la entrega de potencia yo de verdad no había cogido una moto con 40 caballos que fuera tan sumamente divertida puedes ir jugando con el cambio subiendo y quitando marchas de manera súper rápida que en ningún momento se me ha engranado una marcha me ha entrado un falso punto muerto ni nada parecido neumáticos maxis fijaros que la GS800 que probábamos la semana pasada viene también con neumáticos maxis chicos, de lo bueno lo mejor muy buenísima relación calidad-precio 6 años de garantía y bonita a rabiar vais a ver ahora cuando cojamos la cámara el nivel del detalle que tienen los chicos de QJ y dices madre mía qué calidades de pintura el ensamblado cómo está la moto acabada muy 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 bien desde luego una opción hasta 40 caballos con vuestro carnet a 2 muy buena venga que cogemos la cámara qué bonita es qué bonita es y qué divertida porque ya os digo a divertida esta QJ espectacular como os comento faros full led muy agresiva la parte delantera doble disco de freno ya os digo 260 milímetros una horquilla invertida que para nada tiene las suspensiones duras tiene un buen compromiso el motor qué maravilla de motor qué bien va este motor de QJ de verdad los 40 caballos yo no sé se aparecen muchísimos más y lo que hablábamos del nivel de acabado fijaros la pintura verde si no os gusta el verde desde luego no es vuestro color esta moto pero fijaros el nivel de detalle lo bien realizadas que están las soldaduras y cómo está anclado el amortiguador trasero al chasis y al basculante tubular trasero disco trasero de 240 milímetros el nivel de acabado es espectacular pero fijaros en lo que es el colín fijaros en esta toma aquí bien rematado está el colín por supuesto con sus logos de QJ con su grabado de SRK aquí pero fijaros y vamos a haceros una toma para que veáis el diseño que tiene el colín fijaros qué chulo y por supuesto con la estética full LED muy bonita esta toma chicos como siempre suscribiros al canal darle a like y pasaros por un concesionario de QJ para probarlas muy bonita pero que muy muy bonita fijaros lo que es el nivel de lo del acabado las piñas son retroiluminadas lo que son las manecillas regulables el TFT que os comentaba va a ir cambiando si fuera de día va a ir cambiando el color si es de día o de noche a fondo blanco para que tengamos muy buena vista tenemos en este lado para lo que es manejar los diferentes menús ya os digo piñas retroiluminadas largas cortas intermitentes claxon muy pero que muy buen acabada el depósito de 3 litros y medio viene con su bisagra no nos vamos a quedar con el tapón en la mano y el nivel de detalle que os comentaba fijaros lo bien rematado que está el basculante trasero y la línea de escape como la han integrado y os digo hay motos que pueden sonar más espectaculares pero en cuanto a lo que es la entrega de potencia va fenomenal y el neumático trasero este Maxxis que la verdad es que agarra muy pero que muy muy bien desde luego una de las mejores opciones que puede haber por 5.500 euros ya os digo 6 añazos de garantía bonita rabiar cómoda porque os aseguro que la moto es cómoda para ir dos personas ya veis que no para ir dos personas ¿no? pero muy pero que muy muy chula así que desde luego chicos no dejéis de pensar en ir a probarlas porque la moto sorprende y muchísima y os lo digo yo que además los que me seguís en el canal sabéis que probamos un montón de motos pero es que qué buena entrega de potencia es que no me cansaré de decirlo yo creo que ya he dicho cuatro veces a lo largo del vídeo así que chicos como siempre suscribiros al canal darle a like mandarme comentarios que estaré encantados de contestarlos todos y no dejéis de pasaros por un concesionario de QJ porque qué bonitas son qué bien terminadas están y desde luego van a dar una financiación buenísima chicos nos vamos viendo un saludo